... Ahí está lo que le estamos comentando. Tremenda cantidad de basura. Tremenda cantidad. En lo alrededor de la basílica. De verdad tiene que ver con esto. Ese mismo día que fuimos nosotros es una, podemos decir, una autocrítica, porque tenemos que entre todos mejorar, ¿verdad? Pero ya la gente, cuando nosotros fuimos profes, yo veía muchas personas ya en estado totalmente etílico. Estamos hablando de una fiesta religiosa, ¿verdad? Donde uno va a, ¿cómo es? A orar, a rezar, no sé. Bueno, y otros se van para eso. Pero, y eso, pero mucha gente, está bien, hace lo que quiera, pero tira la basura en su lugar. Lleno de latitas de cerveza por todos lados. Bueno, pero ahí, mira, más que latitas estamos viendo, o sea, mirá. Sí, de todo. Está la nota negativa realmente. De todo. Lastimosamente cada año, ¿verdad? Bueno, yo te hablo de lo que yo vi. Sí, no, no. Pero digo, pero ahí ves, por ejemplo, botellita de agua, mirá. Ahí, por ejemplo, no veo ni en esa imagen. Servilletas. No veo la latita, por ejemplo. Te digo, más que la mayoría de las personas, o sea, son puercas. O sea, si no hay tampoco elementos. Pero, ¿está el no en nosotros, digamos, ese hábito de tirar, o somos los malos puercos? No, lastimosamente tenemos muy arraigada la cultura de esto, ¿verdad? De tirar, no, ¿verdad? Que alguien recoja. Alguien iba a hacerlo, ¿no? Y la verdad que, como decía la licenciada, es una autocrítica, porque todos tenemos que, de alguna forma, buscar y mejorar, porque esta conducta es una conducta primitiva, atávica, ¿verdad? Seguimos, parece que no nos queremos desarrollar, porque tiene mucho que ver nuestra conducta también en el desarrollo. O sea, ¿cómo vamos a pretender ser un país que pueda ofrecer muchas cosas? Siempre le pedimos a las autoridades, nos limpian, etcétera, pero nosotros también tendríamos que, ¿verdad? Poner nuestro granito de arena. Esto se enseña primero en la familia y después en la escuela. En la casa. Esto tiene que ser, claro, primero en la casa hay que enseñar. Y después en las distintas instituciones educativas. Desde muy pequeño, para que esto vaya creciendo, vaya increciendo, y cuando llega a una edad ya de joven, adulto, pueda ser una persona limpia y decente. Es un mal generalizado, Marti. Tiene que ser un hábito. Y justamente se pone un hábito de trabajo. Y no discrimina clase social. No, señora.